Tuvimos un apoyo muy importante del despacho de la primera dama. Como mi secretaría no tiene presupuesto, entonces a través de ella también hemos logrado realizar muchos proyectos. Algunos proyectos que no pudimos realizar infelizmente, pero de que el próximo año ya tenemos. Como el tema de trabajar con las mujeres indígenas, el tema de empoderamiento económico, el tema de la apicultura, que es un proyecto que nosotros habíamos presentado en Turquía a través del Ministerio de la Mujer y que gracias a Dios tuvimos buenos resultados, que en febrero vamos a estar trabajando, realizando convenio con el Ministerio de Agricultura para realizar ese trabajo que va a beneficiar a 60 mujeres indígenas cabezas de hogares. Entonces ese es un proyecto que habíamos iniciado, habíamos presentado nuestro BOA del año pasado, pero que el próximo año 2020 vamos a realizarlo. Otras de las actividades infelizmente que no pudimos realizar también, el tema de trabajar de cerca con la Secretaría de Agricultura, el autoconsumo, todo lo que ellos producen realizar algo. Dulce de mamón, del mamón poder hacer dulce, maní, produciendo maní que pueden hacer dulce de maní, ¿verdad? Eso es un proyecto que no pudimos realizar el año pasado, que también vamos a volver a enfatizar el próximo año. Y solamente, realmente fue un año, aparte de esos objetivos que nos realizamos, hemos hecho también muchos, ¿verdad? El tema de campaña de sensibilización, el tema de violencia, también la campaña de sensibilización, Octubre Rosa, que fue todo un éxito. Infelizmente, hasta ahora el director aún no nos dio la respuesta, porque IPS todavía no se mudaron la gente en IPS, de la que están ocupando el hospital regional. Entonces, es un proyecto que quedó allí, pero que tuvimos el resultado, logramos el resultado de Octubre Rosa, contamos con la cantidad de dinero para poder montar. Entonces, eso no depende solamente de nosotros, ¿verdad? Y el tema del empoderamiento que más trabajamos, ¿verdad? Iniciamos con la elaboración del chipá, que fue en las fiestas de Semana Santa, después nos fuimos con las tortas en distintos lugares, en acompañamiento con la Primera Dama, estuvimos en los comedores, capacitando a los comedores también. Y por último, finalizamos el tema de la elaboración de panes de Navidad, que estuvimos en distintos lugares, que fue todo un éxito, así como el año pasado. Entonces, solo resaltar lo positivo y lo que no llegamos a hacer el próximo año, Dios mediante, vamos a realizar. Estamos también en conversación con otras instituciones, trabajar en forma interinstitucional con ONG, para poder llegar también una ayuda, para poder ayudar a las mujeres en nuestro departamento.